¿Qué es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día? Este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día, martes 31 de octubre de 2023. Comenzamos con los futuros del índice Dow Jones, que cotizan en 32.912 puntos, una tendencia que se mantiene bajista en el gráfico de 4 horas, con un primer objetivo en el máximo del día, hasta el momento entre 3.015 puntos, 38.2% de la baja anterior, luego 33.205 y 33.435 puntos, 61.8% de la mencionada baja. La baja justamente 32.715 y 32.530 puntos, con indicadores que apuntan en todos los casos en dirección alcista, con poca convicción por ahora, pero con este quiebre de líneas de tendencia que podría estar anticipando una recuperación más sustentable del índice en las próximas horas. En tanto, el Standard & Poor's 500 cotiza 4.160 puntos, una tendencia que se mantiene bajista en el gráfico de 4 horas, pese al quiebre inminente de esta línea de tendencia que se produjo sin una confirmación importante posterior, y con un gap que dejó tanto el Low Jones como el Standard & Poor's 500 en la apertura del día lunes. Por encima de este nivel aparece 4.185 y 4.225 puntos. A la baja 4.135, 4.115 y 4.095 puntos al cabo, los mínimos de la semana pasada, con indicadores que apuntan a la alza, con moderación, en tanto momento como R6, se ubican apenas por debajo y por encima de sus líneas medias, en tanto, el oscilador estocástico vuelve a agotarse en su instancia superior y con una inminente señal bajista de corto plazo. Por su parte, el Nasdaq 100 cotiza a 14.302 puntos, una tendencia que otra vez se torna bajista en el gráfico de 4 horas, con soportes en 14.180 y 14.065 puntos mínimos de la semana anterior, a la alza 14.405 y 14.530 puntos con indicadores que apuntan a la baja, tanto en estocástico como en RSI, aumentos se mantienen apenas por encima de su línea media, pero todo parece indicar que va a haber una nueva caída del índice para cubrir el gap que dejó de venir a ser lunes en 14.065 puntos. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana miércoles. Gracias.